Saludos y bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla el Padre Rafael Muñoz, Padre Junior Muñoz, y hoy estamos rezando el tercer dolor de este Rosario de los Siete Dolores de la Virgen. El tercer dolor es el niño perdido en el templo. Día tercero, Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María, y como siempre pues combinamos el Rosario de los Siete Dolores con las siete virtudes cardinales y teologales, y también con los siete dones del Espíritu Santo, ya que combinando los siete dolores de la Virgen, las siete virtudes y los siete dones del Espíritu Santo. En cada uno de estos dolores, María nos enseña a vivir las virtudes y recibir los dones del Espíritu Santo para afrontar el dolor y la dificultad con fe, esperanza y amor. La combinación de los siete dolores de la Virgen con las siete virtudes y los siete dones del Espíritu Santo, nos ofrece una poderosa herramienta para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Al meditar en estos misterios, podemos aprender de María cómo vivir con fe, esperanza y amor en medio del sufrimiento. Rosario de los Siete Dolores de la Virgen dentro de esta Semana Mayor, dentro de esta Semana Santa. Este poderoso rosario, implorando con el corazón verdaderamente arrepentido, conseguiremos el perdón de nuestros pecados y la liberación de nuestras almas, en culpa y remordimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, vamos a rezar un solo dolor por día, desde el Viernes de Dolores que empezamos hasta el Jueves Santo. Vamos a hacerlo despacio y meditado. Se reza un Padre Nuestro y siete Avemarías por cada dolor de la Virgen. Esto se hace en dos partes, las Avemarías. Primero tres Avemarías y luego de la meditación, las cuatro restantes. Al mismo tiempo, le pedimos que nos ayude a entender el mal que hemos cometido y nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Al unir nuestros dolores a los de María, tal como ella se unió sus dolores a los de Jesu Hijo Jesucristo, participamos en la redención de nuestros pecados y los del mundo entero. Iniciemos. Ofrecimiento diario. Vamos ahora, antes de iniciar, a ofrecer este misterio por sus intenciones particulares. La ofrecemos en silencio y después continuamos. Vamos a hacer ahora el ofrecimiento, por lo que usted desea, por lo que usted quiera. Tercer dolor. El niño perdido en el templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te ofrezco este rosario para tu gloria, para honrar a tu Santísima Madre, la Virgen María, compartiendo y meditando en todo su sufrimiento. Te ruego con humildad que me ayudes a arrepentirme de corazón de todos mis pecados. Dame sabiduría y humildad para que puedas recibir todas las indulgencias contenidas en esta oración. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente te suplico tu perdón. Y por medio de tu gracia, concédeme ser verdaderamente merecedor de tu amor, por los méritos de tu pasión y tu muerte, y por los dolores de tu Madre Santísima. Amén. Tercer dolor. La pérdida de Jesús en el templo. El dolor es la angustia de María al perder a Jesús durante tres días. La virtud que vamos a meditar es la justicia. Buscar y defender la voluntad de Dios con fervor. El don del Espíritu Santo es el don de consejo. Pedir guía para encontrar a Jesús y cumplir con su misión. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Amén. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. Qué angustioso fue el dolor de María, cuando se percató de que había perdido a su querido Hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a Jesús, hasta que lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado me lleve a perder a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación. Meditación. Jesús era el único Hijo hendrado por Dios, así como también el único Hijo de María. La Virgen amaba a Jesús más que a ella misma, porque Él era su Dios. Comparado con otros niños, Él era único porque ya vivía siendo Dios. Cuando María lo perdió en el camino de regreso a Jerusalén, el mundo se convirtió en algo tan grande y solitario que creyó que no podría seguir viviendo sin Él. Tan grande fue su dolor porque Jesús la complacía en todo. Nunca le causó aflicciones de ninguna manera, ni desobedecía a sus padres. Mientras buscaba ansiosamente a su amado Hijo, sentía un profundo dolor en su corazón. Se culpaba a sí misma preguntándose por qué no tuvo más cuidado de Él. Pero no fue su culpa. Jesús ya no necesitaba su protección como antes. Lo que le dolía era que Jesús había decidido quedarse atrás sin su consentimiento. Ella sabía que su Hijo siempre hacía lo que era necesario y nunca lo consideró desobediente. María sintió el dolor que Jesús sintió cuando Jesús fue abandonado por sus apóstoles durante su pasión. Oración. Amadísima Madre, enséñanos a aceptar todos nuestros sufrimientos por causa de nuestros pecados y a expiar los pecados del mundo entero.